Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre de corazón, no me ganará ninguna 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 Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, un todito botán 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 Uy, uy, a gozar el piloto es más Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, un todito botán 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 Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Donde se goza lo bueno, con toditos los amigos Yo quiero bailar con mi morena, solo la quiero para gozar ¡Oye! ¡Vamos Maratú! ¡Vamos! Hasta toco José y si, agarro un cueniquí Animales chiquitos, pero muy peligrosos de no Agarra el cueniquí Andas toco José y si, agarro un cueniquí Animales chiquitos, pero muy peligrosos de no Agarra el cueniquí Agarra el cueniquí ¡Claro hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gánale la muerte por allá! ¡Granja la aventura! ¡Oy! 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 ¡ La carita que tiene, el cuinique, pero muy curiosito, el cuinique Se para de manigas, el cuinique, pero muy peligroso, el cuinique Que te puede morder, el cuinique, tu mejor es soltarco, el cuinique La nombre, damas y caballeros, esto es en Arcelia, Altamirano, Santa Teresa Donde se encuentra un amigo de nosotros, nada menos que Armando Romero, en paz de cáncer, hermano Al lado cojo C y C, agarro un cuinique Animales chiquitos, pero muy peligroso, el cuinique Al lado cojo C y C, agarro un cuinique Animal chiquitito, pero muy peligroso, el cuinique Al lado cojo C y C, agarro un cuinique Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras me te queriendo la quiero más y más La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guacaca, me voy a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guacaca, me voy a la capital Ella iba para Salina Cruz Pero se quedó llorando Allí en Puerto Escondido, Oaxaca La dejó llorando El hombre de la acordeón Pobrecita ¡Uy! Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guacaca, me voy a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Guacaca, me voy a la capital Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Cuando ella se marchó, no me dijo ni adiós Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, me iró a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, me iró a la capital Para que la noces, mi amigo Ustorpio Escalante, allí en las vigas ¡A tu salud, Scorpio! ¡Uy! ¡Uy! Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto todos bailan de coquilla Y cuando la canto todos bailan de coquilla Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Oyelo! Unos bailan bien, otros le dan culebriado Uno bailan bien, otros le dan culebriado Y sale lo mismo, dicen, no le has enseñado Y sale lo mismo, dicen, no le has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Este riquito así Uy, 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 anda así Uno baila bien, otro se la ha culebriado Unos bailan bien, otros le dan culebriado Y sale lo mismo, dicen, no le has enseñado Y sale lo mismo, dicen, no le has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' para atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dicen, no saben bailar ¡Claro, hombre! ¡Oye, oye, oye! La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, van a seguir parrandeando Esperando al compañero, van a seguir parrandeando Para que la gocen, allá en Chacagua En Chacagua es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Que alegre le está tocando, su conjunto mar azul Que alegre le está tocando, su conjunto mar azul Y saludamos a Feliciano Romero, en Los Ángeles, California A Tino Lorenzo ¡Vamos Mar azul, vamos! ¡Adelante! Mar azul y Ángeles Ventura Conjunto mar azul, en Chacagua se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió Conjunto mar azul, en Chacagua se organizó Toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul ¡Uy! Aquí está con ustedes Aquí está con ustedes El conjunto mar azul De Miguel Ángel Ventura ¡Oyelo nomás! Saludamos con cariño Al profesor Jorge Luis Hueva El conjunto mar azul, en la vida El conjunto mar azul no tiene comparación Oyequien quiera que les tocan Oyequiera que les tocan se quedan con emoción El conjunto mar azul no tiene comparación El conjunto mar azul no tiene comparación Oyequiera que les tocan se quedan con emoción No está perdido, no está perdido Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar ¡Claro que sí! ¡Vamos mar azul, vamos! ¡Adelante! Y esta güerita Se la dedico A mi amiga La canciona Ayer Astigas Ayer Astigas Tanto Sé que no Ahí Quedo mi güerita Ayer Hoy, yo no sé qué hacer Ahí, quedó mi güerita A hoy, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver ¡Claro, hombre! ¡Oy, uy! ¡Vamos, Marra Azul! ¡Vamos! ¡Miguel Ángel! ¡Ventura! ¡Vamos! ¡Vamos, Marra Azul! ¡Vamos, Marra Azul! ¡Vamos, Marra Azul! Grande De parte del pulpo Enamorado El hombre de las ilusiones Que dice Que pide los productos Ahí Quedo mi güerita Aún Yo no sé qué hacer Ahí Quedo mi güerita Aún Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver El que ustedes van a ver ¡Suscríbete! Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín ¡Uy! 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 ¡Ándase! Y este saludo va para el señor Hoy Torres En el Cerro de la Pesquería ¡Uy! ¡Uy! Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito En los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste, sin decirme que sí De acuerdo del besito, de acuerdo del besito, en los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste, sin decirme que sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Hoy! 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 Si en mi caballo que triste me encuentro yo, mi caballo ya se murió, los recuerdos me quedarán de mi caballo trinquetero. Si en mi caballo que triste me encuentro yo, mi caballo se me murió, los recuerdos me quedarán de mi caballo trinquetero. Miran como goza, ay si, hoy estamos García, me saludas al caballo. Saludamos a muy corales. Cuando salí a pasear andaba con mucha confianza, en mi patro colorado estaban mis esperanzas. Cuando salí a pasear andaba con mucha confianza, en mi patro colorado estaban mis esperanzas. Si en mi caballo que triste me encuentro yo, mi caballo se me murió, los recuerdos me quedarán de mi caballo trinquetero. Si mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo que se murió Los recuerdos me quedarán Que mi caballo triquetero Y me voy Al rumbo, pico y monte Ay, 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 ay Me dicen el chupa cosas, yo no sé por qué será Me dicen el chupa cosas, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Baila la minigra, baila la negrita Baila la alfomba, la chupa rosita Baila la minigra, baila la negrita Baila la alfomba, la chupa rosita Me dicen que chupa cosas porque ando de flor en flor Me dicen que chupa cosas porque ando de flor en flor Chupo las mejores mieles de diferentes de sabor Chupo las mejores mieles de diferentes de sabor Báilala mi negra, bailala neguita, bailala al compás de chupa rosita Báilala mi negra, bailala al compás de chupa rosita Un saludo para Arnulfo Gallardo El verraco de la máquina del expa Chama los saludos, primo Florecita, florecita no se dejen engañar Florecita, florecita no se dejen engañar Porque este chupa rosita si se las puede llevar Porque este chupa rosita si se las puede llevar Báilala mi negra, bailala al compás de chupa rosita Báilala mi negra, bailala al compás de chupa rosita Báilala mi negra, bailala al compás de chupa rosita Óyelo Báilala al compás de chupa rosita Báilala al compás de chupa rosita Báilala al compás de chupa rosita Escuchen muy bien muchachas lo que te voy a decir Saben soy un negrito pero yo no soy de aquí Escuchen muy bien muchachas lo que te voy a decir Saben soy un negrito pero yo no soy de aquí Así como lo he pensado Dios quiera querer salir Con la griguita mañe yo creo que voy a ser feliz Así como lo he pensado Dios quiera querer salir Con la griguita mañe yo creo que voy a ser feliz Ya la tengo vista Ay, de la capulco y flor Las morenas y las quiero pero el negrito soy yo Y lo primero que dicen semo negrito los dos Las morenas y las quiero pero el negrito soy yo Y lo primero que dicen semo negrito los dos Así como lo he pensado Dios quiera querer salir Con la griguita mañe yo creo que voy a ser feliz Así como lo he pensado Dios quiera querer salir Así como lo he pensado Dios quiera querer salir Con la griguita mañe yo creo que voy a ser feliz Para Cape Molina Para Cape Molina Allí en las vigas Oye Cape Escucha Al conjunto marazón Oye uno más Para Cape Molina Oyeleş Para Carlitos Yon Yon Lazio Jeje ¡Oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, 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 oi! Y llego con ustedes El vaino Con el mar azul De Miguel Ángel Ventura ¡Oyelo! Aquí está la vaina con la vainita Cuando uno le hace la costillita Aquí está la vaina con el vaino Cuando uno le llega hasta el corazón Aquí está la vaina con la vainota Cuando uno le hace cosecha y cosa Le hace pa' arriba, le hace pa' abajo Le hace sabroso, es una casa Le hace pa' arriba, le hace pa' abajo Le hace sabroso, es una casa ¡Oi, oi, 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 En el camino todo el que lo mira lo ve con calma Todo el que lo mira lo ve con calma Porque está chaparro y es pura vaina Fui yo con esa vaina de banca Fui yo con esa vaina de banca Fui yo con esa vaina de banca Fui yo con esa vaina Fui yo con esa vaina Fui yo con esa vaina de banca El que les toque el acordeón es un gran amigo de corazón Antes se decía en el cuponillo ahorita le llaman amigo juicio Antes se decía en el cuponillo ahorita le llaman amigo juicio Mucho con esa guay de manca Tengo una novia bonita muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella se está enloquecer Se llama María Dolores hay que hermosura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella se está enloquecer Claro hombre ¡Oi! ¡Oi! ¡Opa! Un saludo para Carlito Aquí en las vigas Carlito Ignacio ¡Y Marifer! ¡Carlisto Ignacio Moreno! ¡Échale! Y queremos saludar con mucho cariño a Celerino Pérez Allá en Nebraska, Estados Unidos También mando un saludo para mi hija Daisy Y su esposo Alan Y su esposo Alan Cuando me dice te quiero se alegra mi pobre corazón Cuando me dice te quiero se alegra mi pobre corazón Miro su linda carita y le demuestro mi amor Al ver su linda boquita la beso con gran pasión Miro su linda carita y le demuestro mi amor Al ver su linda boquita la beso con gran pasión Saludo para que se encuentren allá en Estados Unidos mis sobrinos ¡Maki! Ahí nos va bajando Vamos para azul, vamos Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Uy! En Pino Tepa Así Saludamos A Queen Brenda Ventura Y Naldanet ¡Al Pueblo! ¡Orientame! Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Claro que sí! Le mando un saludo Allá a la gente que vive en Acapulco A mis hermanas María Luisa Y todas sus hermanas de Acapulco ¡Ella vista! ¡Uy! 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 En la tierra del arco es muy bonito Porque se derrisa mejor Cuando sí mire tres lanchas Pero no Sin motor Cuando sí mire tres lanchas Pero no Sin motor 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 Y allá van Los de la cooperativa Que la piedra del arco es muy bonita Porque se derrisa mejor Cuando sí le di la vuelta Tenía bastante Caracol Cuando sí le di la vuelta Tenía bastante Caracol 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 Cuando sí le di la vuelta Tenía bastante Caracol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, nomás me acuerdo Cecilia es ella, la que yo empecé a querer Y yo la quise mucho y no me supo corresponder El primer amor es bueno, el segundo es muy sincero El tercero engañador y no hay amor Como el primero Si yo me acuerdo de las caricias que me daba Si yo por poco te abrazaba y te besaba, nada más Y yo me acuerdo de las caricias que me daba Y yo por poco te abrazaba y te besaba, nada más Mi amor, nomás me acuerdo Y yo me acuerdo de las caricias que me daba Y yo por poco te abrazaba, nada más Y yo por poco te abrazaba, nada más Adiós, adiós corazón Y yo por poco te abrazaba, nada más Y yo por poco te abrazaba, nada más Y yo por poco te abrazaba, nada más Desde el día que tú te fuiste soledad Soledad, estoy llorando por ti Soledad, estoy llorando por ti Soledad, toda más Y yo por poco te abrazaba, nada más Y yo por poco te abrazaba, nada más Y yo por poco te abrazaba, nada más Cuando escuches mi canción Quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado feliz es tu pasado Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mi Solo muerto dejaré yo de esperarte Virgencita milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Dile que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción quiero recuerdes De los besos y caricias que te daba También quiero que recuerdes de los días Que a mi lado feliz es tu pasado Este pobre corazón está sangrando Pues la herida que le hiciste fue muy grande Si algún día piensas regresar a mi Solo muerto dejaré yo de esperarte Adiós, adiós Vuelve, vuelve